Música 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 ¡Más carita, más carita! ¡Más carita! ¡Más carita! ¡Más carita! ¡Muy destino! ¡Túmpale! ¡Más carita, más carita! ¡Más 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 carita! ¡ Oh, mamá, ella me besa, oh, mamá, estoy enamorado de, oh, mamá, ella me besa, oh, mamá, estoy enamorado de, oh, mamá. Luego, suerte espiritual, Black Barry de los hermanos Rivera, dígalo. Y un saludo para toda la gente de la Rivera de Bátzfaro, y este es la banda de Rosario, y báilale bonito, oiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!